Hola, esto es Para Pastores Solamente. Estamos en una serie de dos videos acerca de cómo cambiar tu iglesia sin matarla. El video anterior habló acerca de tres o cuatro cosas que podíamos hacer. Hoy vamos a hablar acerca de tres o cuatro cosas más. La primera es a favor y en contra. Yo he encontrado que cuando operamos los cambios basados en lo que estamos a favor, es una mejora versus en lo que estamos en contra, lo que estamos criticando, lo que estamos rechazando. La opción A funciona mejor para cambios. Cuando tú te enfocas en lo que está mal y estás haciendo cambio y constantemente criticas. No, es que esto es legalista, es que esta gente que no sabe, esta gente que quiere poder. Constantemente estás en un modo de atacar. El cambio funciona menos. Si pintas una imagen inspiradora del futuro, el cambio funciona mejor. Es una decisión, es semántica a veces, pero es muy importante. Número dos. Esta frase lo dijo un amigo mío que es pastor en el estado de Ohio y él dijo que no se puede ir al próximo nivel sin perder gente. A mí me gustaría que eso no fuera así. A mí me gustaría que se pudiera ir al próximo nivel sin perder gente, pero la misma gente que te trajo a este nivel a veces no es la misma gente que te va a llevar al próximo nivel, porque si pudieran ir al próximo nivel ya lo hubieran hecho probablemente. Así que tú tienes que prepararte y este está conectado con el próximo punto. Tú tienes que prepararte para el dolor emocional de llevar a tu organización al próximo nivel. Dolor orgánico, o sea, organinas. ¿Qué estoy diciendo? El dolor de la organización que te produce cuando gente se va, que no entiende tu visión, cuando gente escribe cartas, cuando gente llama a la asociación, cuando gente se encuentra contigo y te dice un montón de cosas acerca de tu carácter, aún cuando gente buena renuncia a sus cargos porque no entiende la visión, o tú tienes que reemplazar gente que son buenas, pero que tú quieres mejor y excelencia. Y no es que esa gente son malas, es solamente que no dan más. Son lo más de cero a diez, lo más que dan es un siete y tú necesitas un ocho, un nueve, un diez. Eso es súper difícil. Tienes que prepararte para el dolor emocional emocional que causa en ti hacer cambios. Tienes que procesar eso con un mentor, tienes que procesar eso con un consejero porque es real y si tú no lo procesas, te va a afectar en tu familia. Y la última, hablamos la semana pasada un poquito acerca de eso, lo queremos repetir hoy. Haz encuestas. Las encuestas te ayudan porque acuérdate que hay tres grupos en tu iglesia, 10% que rechaza cualquier cambio inmediatamente. No importa quién sea, no importa el pastor que sea, ellos no quieren cambio y lo rechazan inmediatamente. 10% son estridentes, son hablan alto. El otro grupo acepta el cambio inmediatamente. Ese también es 10% y usualmente el 80% es el que hay que convencer de un lado o de otro. Las encuestas ayudan porque te da una perspectiva acerca de la realidad. A veces tú crees que la iglesia está lista para cambiar, pero no está. A veces tú piensas que la iglesia no está lista para cambiar y sí está. Y como tú sabes, en vez de hablar con dos o tres personas que pretenden hablar por el resto de la iglesia, habla con el resto de la iglesia. Y la manera de hablar con el resto de la iglesia es a través de encuestas para que tú puedas entender. Cuando alguien te dice, es que mucha gente dice, pastor, que mucha gente preve, pastor, es que a nadie le gusta eso, pastor, es que mucha gente está disgustada, pastor. Tú tienes la encuesta y tú dices, ¿sabes qué? La encuesta dice que eso que tú estás diciendo es consistente con la encuesta o eso que tú estás diciendo está completamente contradictorio a esta encuesta. Muy bien, esto ha sido cómo cambiar tu iglesia sin matarla. Si el video fue de ayuda, haz un comentario, compártelo, suscríbete al canal. Gracias por mirarlo. Esto ha sido el pastor Roger y esta serie de videos se llama Para Pastores Solamente.